Hola gente linda, ¿cómo están? Yo soy Pam, para los que no me conocen, y hoy les traigo un video enseñándoles el paso a paso para hacer esta funda. Los materiales que vamos a necesitar es una funda de TPU o de acrílico transparente, una espátula, un pincel o un palito. También vamos a usar pinturas acrílicas, yo trabajo con la marca Polytech, en este caso elegí el color crema. También voy a combinar con el color verde pálido, este me gusta muchísimo este color, y por último elegí el color durazno. Ustedes pueden usar obviamente los colores que más les guste, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es colocar nuestra pintura en alguna paleta, en algún platito, en algo que tengas para colocar tu pintura, y comenzar a trabajar. Yo voy a empezar a trabajar con la espátula, lo que vamos a hacer es ponerle bastante pintura, ¿sí? Más o menos que nos quede así. Y lo que vamos a hacer es comenzarlo a pasar por encima de nuestro case, ¿sí? El efecto que va a quedar es algo así. Lo que tenemos que hacer ahora es dejar secar nuestro primer color, unos 10-15 minutos, depende del clima de tu ciudad. Una vez que ya secó el primer color que aplicamos, vamos a seguir con el segundo color. Yo acá voy a trabajar con el verde pálido, y lo voy a hacer con este palito, con el palito de mi pincel, para que vean que tan bien se puede hacer, se logra un efecto bastante parecido al de la espátula. Como verán, acá cuesta un poco pintarla en la parte de en medio, pero es porque el case es TPU, y estos son como un poquito blanditos. Entonces lo que necesitamos hacer es ayudarnos con uno de nuestros dedos, vamos a ponerlos por la parte de abajo, y vamos a empujar el plástico hacia arriba, ¿sí? Entonces lo que hacemos ahora es volver a pasar nuestro palito con pintura. Como pueden ver, ahora la superficie está más pareja, y sí se puede pintar perfectamente. Volvemos a dejar secar nuestro siguiente color, para aplicar el último color. Y por último vamos a aplicar el color durazno, yo lo voy a terminar de hacer con la espátula, porque la verdad que prefiero trabajar con esto, se me hace un poco más cómoda, ¿sí? Recuerden que tienen que dejar secar entre cada color, ¿sí? Para que no se les mezcle, y puedan lograr este efecto que estoy haciendo yo. Una vez que ya secaron bien nuestros colores, lo que vamos a hacer ahora es aplicar nuestra etiqueta, que puede ser de foil o vinil. Estas ustedes las pueden conseguir en alguna gráfica, o con alguna persona que se dedique a hacer tarjetas, o invitaciones de quinceañeras, o bodas, ¿sí? Y la pueden aplicar donde más quieran, ¿no? Pueden aplicarla en la parte de abajo, o en un costadito. Como son etiquetas, ya sean de vinil o de foil, estas no necesitan ningún tipo de pegamento, ¿sí? Solamente deben quitarle el papelito de atrás y pegarlas bien, ¿sí? Procuren que no quede ninguna esquinita levantada, porque si no, al momento de ponerle la resina, se pueden levantar, ¿sí? Y por último, vamos a preparar nuestra resina, así que necesitamos dos vasitos pequeños, transparentes, un eliminador de burbujas, vamos a necesitar nuestra resina parte A, y el endurecedor, que vendría a ser la parte B. Un palito para revolver nuestra resina, una toallita húmeda o un trapito, y vamos a necesitar thinner en caso de que tengamos algún accidente con la resina, y para limpiarnos los dedos, ¿sí? Pueden usar fuego también para eliminar las burbujas. Yo voy a ir preparando mi toallita húmeda con thinner en caso de tener algún accidente, para irme limpiando las manos, y lo primero que hacemos es poner la resina parte A. Bueno, yo acá voy a poner un poco más, van a ver que es una gran cantidad de resina la que voy a colocar, porque tengo otros trabajos que encapsular, pero yo les recomiendo que si solamente van a hacer una funda, utilicen la mitad de lo que ven ahí en el video, de lo que estoy usando yo, ¿sí? Tienen que usar muy poco porque rinde muchísimo, ¿sí? Lo que hacemos ahora con mi trapito con thinner, es limpiar mi botellita, ¿sí? Para que no quede chorreada y quede limpita, ¿sí? Para la próxima vez que quiera trabajar con ella, ¿sí? Ahora lo que hacemos, es colocar la misma cantidad de endurecedor, ¿sí? En el otro vasito, en el otro recipiente que ustedes tengan. Recuerden que tiene que ser en partes completamente iguales, ¿sí? Recuerden que también pueden usar las tapitas de los jarabes o algún vasito que venga con las medidas, ¿sí? Vamos a limpiar también nuestra botellita, para que quede bien limpito y no nos quede pegajosa. Una vez que ya tenemos nuestras dos partes iguales, la parte de resina y la parte de endurecedor, nuestros vasos, lo que hacemos es mezclarla, ¿sí? Vamos a vaciar la resina sobre el endurecedor. Podemos hacerlo con un palito o con nuestros dedos. Lo que hacemos ahora es revolverla por 3 minutos, ¿sí? Una vez que ya revolvimos nuestra resina por 3 minutos, lo que tenemos que hacer es dejarla reposar unos 30 segunditos. Esto es nada más para que las burbujas se vayan hacia la superficie y sea más fácil quitarla, ¿sí? Lo que hacemos ahora es colocar nuestra resina en el medio del case y con nuestro dedo vamos a ir desparramándola por todos los rincones. Pueden hacerlo con un palito también si quieren. Muchos me preguntan si pueden hacerlo con pincel. Yo creo que se puede. Lo que no les garantizo es que el pincel se pueda volver a usar, ¿sí? Quizás tendrían que probar limpiándolo con thinner, o con algún producto que quite este tipo de material. A mí me gustan usar los dedos, es más práctico y siento que tengo más control sobre la resina. Lo que hacemos ahora es eliminar nuestras burbujas. Una manera de eliminarlas es con fuego. Para eso vamos a usar un encendedor. Yo les recomiendo que usen de este tipo de encendedor para que no se quemen sus dedos, ¿sí? Otra manera de eliminar las burbujas puede ser con un spray que es especial para esto. Es un eliminador de burbujas. Es de la misma marca de la resina. Como todo spray se debe usar a 15 centímetros de distancia del producto, ¿sí? Y se debe aplicar antes de los 15 minutos de haber colocado nuestra resina en el case. Lo que vamos a hacer ahora es cubrir nuestro trabajo para que no le caigan pelusas, ni separe ningún mosquito, ni mosquita, nada. Tiene que ser algún recipiente, alguna cajita alta, que no toque, obviamente, nuestro trabajo. Nada más nos cubra de algún tipo de basurita que ande en el aire. Y lo vamos a dejar secar 12 horas. Bueno, chicos, espero que les haya gustado mucho este proceso de trabajo. Así es como nos ha quedado nuestra funda. La verdad que a mí me gustó mucho, me gustó mucho la combinación, me gusta mucho el efecto que me puede dar una espátula o el palito también, porque con un palito también se puede, es cuestión de práctica. Y quiero dejarles algunos datos, chicos. Todo el tiempo me están preguntando dónde compro mis materiales, ¿sí? Yo tengo la suerte de encontrarlos en una papelería acá en mi ciudad. Yo vivo en Sonora, en Hermosillo, Sonora. Y hay varias papelerías muy surtidas acá que venden todos estos materiales. Pero me llegan mensajes de chicos y chicas de otros lados de México. Y como yo no conozco todo México, no conozco las papelerías. Pero yo les recomiendo que las busquen en papelerías que sean bien surtidas, que vendan materiales y productos para diseño y arquitectura, ¿sí? Para lo que es la carrera, ¿sí? Este... Seguramente este tipo de papelerías está muy cerca de las universidades. Si por ahí tienes un amigo, un familiar, un conocido que esté estudiando alguna carrera de arte, diseño o arquitectura, Ellos deben saber dónde están ubicadas este tipo de papelerías. Otra cosa que me preguntan mucho es por las fundas, ¿dónde las compro? Yo ya las compro en Mayoreo, también las compro acá en mi ciudad. Este... Pero les voy a comentar así rapidito cómo di con esta tienda, ¿sí? Empecé, obviamente, como todos, a buscar en Mercado Libre, en Amazon, en tiendas online, pero se me hacía muy alto el precio. Hasta que... Yo estaba en... Estoy en un grupo de Facebook, que es de celulares, o sea, de compra y venta de celulares o accesorios para celulares. Y hice una publicación preguntando dónde podía comprar fundas transparentes. Me llovieron mensajes. Entre esos, me llegó el mensaje de una de estas tiendas de acá de la ciudad que vende por Mayoreo, ¿sí? Por lo general... Bueno, ya que di con esta tienda, después di con otras más, ¿no? Por lo general, estas tiendas se manejan con una compra mínima al principio, que puede ir de los mil, mil quinientos, dos mil, hasta tres mil, o más. Entonces, es como que tenés que hacer una primera compra bastante grande, digamos, y te dan membresías o ya tenés el acceso a seguir comprando a precio Mayoreo. Otra cosa importante, bueno, yo como después di con otras tiendas, fue porque, bueno, el proveedor que yo encontré, lamentablemente, a veces no maneja todas las marcas o todos los modelos de todas las marcas. Entonces, me vi en la obligación de ir a las tiendas más pequeñas que te venden a precio regular, que te venden accesorios, ¿no? De celulares. Entonces, una vez compré una para una marca para Samsung y el paquete me decía, ¿no? Decía, como que traía una marca a la funda y aparte, atrás traía una etiqueta que decía distribuido por la tienda Hermosillo Sonora. Entonces, yo les recomiendo que vayan a estas pequeñas tiendas que venden accesorios para celulares y pedirle una funda o preguntarle al vendedor dónde las compras, ¿sí? Es cuestión de preguntar y creo que de leer un poco lo que a veces tenemos en nuestras manos, ¿sí? Y bueno, creo que eso ha sido todo. Espero que les sirva toda la información que yo les doy. Y bueno, como ya saben, si tienen dudas me pueden contactar por mis redes sociales o me pueden dejar comentarios o mandar mensajes. Eso no lo duden nunca. Gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima.